Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Marco 715 Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto encontrarnos nuevamente en este programa de Escuela Sabática Universitaria a través de sus pantallas. De adentro hacia afuera es el título de la lección de esta semana y así rápidamente estamos ya a la mitad del trimestre. Y bueno, me acompañan algunas personas a quienes les voy a pedir que se presenten y que a la vez respondan la pregunta. ¿Tenemos tradiciones actuales que pueden entrar en conflicto con los principios de la ley de Dios? Hola, mi nombre es Jorge André Díaz. Soy docente aquí en la Universidad de Montemorelos, docente de la Escuela de Comunicación. Y para la pregunta, efectivamente sí creo que hay algunas tradiciones que pueden suscitar eso. Hola, mi nombre es Ana María Tello. Trabajo también en la Universidad de Montemorelos, en el área de UMTV. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí. Hola, ¿qué tal? Soy Misael Castañeda. Soy pastor de la iglesia universitaria. Y yo creo que depende la tradición. Creo que algunas sí pueden afectar, otras no. Ok, pues muchísimas gracias. Y antes de entrar de lleno a esta lección, vamos a tener una palabra de oración. Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por las grandes bendiciones que nos das. Ahora que vamos a tener este estudio, te pedimos que tu espíritu esté con cada uno de nosotros y podamos entender más de tu palabra y sobre todo de tu pronta venida. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues de adentro hacia afuera, como ya lo dije en la introducción, es el tema de esta lección. Yeya, inmediatamente el texto nos lleva a Marcos 7, 1, 13. ¿Tú nos puedes decir brevemente qué es lo que pasó apegada a los hechos? Sí, bueno, menciona que Jesús había llegado a Jerusalén con sus discípulos y se sentaron a la mesa a comer, pero los fariseos vieron que no se habían lavado las manos. Entonces, tradicionalmente para ellos, y actualmente también lo hacemos, que nos lavamos las manos, y entonces le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿por qué los discípulos no siguen la tradición? Tienen que lavarse las manos antes de comer. Y entonces Jesús les dice, bueno, no sean hipócritas, porque ustedes están fijando en cosas físicas, pero no se están fijando en lo que está sucediendo más adentro que su corazón, ¿no? Resumen. Sí, como que se fijan en lo externo, en lo que se puede ver, pero de alguna forma ellos están manipulando, es como que mi criterio tiene que ser tu criterio, y si no es el mismo, tú estás mal, porque tenemos esta tradición, y es hacer sentir mal también a los demás, pero con toda la intención de hacer quedar mal a los discípulos de Jesús, ¿no? Claro, yo lo que creo es efectivamente eso que está diciendo el pastor, ¿no? Si tú no piensas igual que yo... Estás mal. Tú estás mal. Tú estás mal, y obviamente estás yendo en contra de la ley. Ni siquiera contra algo que estoy pensando, ¿no? Eso es en contra de la ley, porque así lo estaban manifestando en ese momento los fariseos. Profe Jorge, ¿por qué podría parecer una contradicción para quienes nos ven y podrían pensar que...? Puede ser una contradicción, porque básicamente, pues, ¿qué de malo tiene lavarse las manos? Ninguna, de hecho venimos de una pandemia que era fundamental mantener las manos limpias. Pero la historia lo que habla es que Jesús, en ese momento, el problema no era no lavarse las manos, era la hipocresía con la cual estaban actuando los fariseos. Ellos lo estaban haciendo, era para mostrar su perspectiva de pureza, y Dios, o Jesús, en ese momento estaba mostrando otra perspectiva de pureza. Yo, como ejemplo, por decirlo así, me vine de esta manera vestido. O sea, ustedes me ven aquí con tenis, mi guayabera por fuera, y probablemente mucha gente en la pantalla puede estar diciendo, no está vestido de manera correcta, ¿no? Alguna cosa de esas no es como las demás. Exactamente, ¿no? No tiene, digamos, efectivamente, yo estoy pensando que no está bien. Y obviamente, pues, tiene sus razones. Pero lo que quiero mostrar con esto es que muchas veces nos dejamos llevar solo por esa apariencia, lo que decía el pastor, solamente por lo que vemos y no por lo que sabemos de las personas, de la gente como tal. Probablemente a otros no les cause impresión estar de esta manera así. Entonces, eso es lo que quiere mostrar Jesús, ¿no? Es como que veamos a las personas realmente como son y dejemos de la hipocresía a un lado, ¿no? Dejemos esas normas que nos apartan de lo que realmente es el amor de Cristo para los demás. Ahora, Jesús hace un contraste en la hipocresía. O sea, más bien, llama a la hipocresía por el contraste entre la apariencia de mantenerse limpias las manos con otro mandamiento por ahí. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Y es que, sí, y es que justo con eso Jesús lo que quiere mostrar es que me honran solo de labios, ¿no? O sea, el corazón está muy lejos. Y entonces ellos están haciendo un ataque, una aseveración. Cuando esas normas estaban básicamente, eran tradiciones puestas, pero para los mismos sacerdotes. Y ellos la habían ampliado a la gente común. Y luego después ellos pareciera como que estaban equivocados. Entonces, era una ola expansiva allí. Pero Jesús lo que quiere es tocar las fibras más sensibles del corazón y decirles, mire, es más importante que eso es el interior. Y como Jesús conocía los pensamientos, al contraste que yo quería llegar es al asunto de que él dice, bueno, son muy cumplidos con este asunto de lavarse las manos porque te estamos viendo y se nota. Pero, ¿qué con los padres, no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, pero, pues, no lo hacían. Hay algo que dice aquí el texto que me gusta mucho y que me gustaría recalcar, y es que dice, este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. O sea, no le tiene misericordia a ese tipo de hipocresía. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. Y le estaban diciendo que, en realidad, el que estaba cometiendo el pecado eran ellos por no lavarse las manos. Exactamente. Y Jesús le está diciendo, no, no estoy en contra de las leyes de salud ni de higiene. Estamos hablando de lo que hay en la profundidad del corazón. Por eso la lección, de adentro hacia afuera. Exactamente. Y Jesús les da una evidencia muy clara que él es un defensor de la ley misma, ¿verdad? Por eso toca esos temas. Y aprovechando esto de adentro hacia afuera, Jesús después hace una comparación, si avanzamos en el texto, de que debemos de cuidar más lo que sale de nosotros que lo que entra, ¿no? Y entonces ahí ya también nos metemos en un asunto de alimentos que también puede ser mal interpretado. Exactamente. Contra lo que sale, ¿no? Entonces entiendo que Jesús dice, se preocupan más porque alimentos entran cuando eso finalmente termina pues en la letrina. Que nosotros podamos ser contaminantes. Que lo que sale, que exactamente puede contaminar y que refleja la esencia que está en el corazón. Pues el tiempo se nos está acabando, tenemos que avanzar en la lección. Pero queremos hacer una pregunta para todos los que nos están viendo. Si nos ayudan con sus comentarios en YouTube es, ¿qué prácticas ayudan a mantener puro el corazón según tu experiencia? Y así también le preguntamos a nuestros amigos de la comunidad, así es que vamos a escuchar sus respuestas. Creo que algo muy aquí cotidiano es este, los distintos ministerios que se hay aquí en la universidad, como clubes de conquistadores o ALMA, otros ministerios que yo pienso que te ayudan a tener un corazón más puro. Muy bien, yo creo que el tener una buena relación con Dios, el estudiar la matutina, el leer la Biblia, el tener una relación con Él y guardar sus mandamientos es lo que te puede ayudar a tener un corazón puro. Según mi experiencia, creo que el ayudar a alguien resulta muy efectivo para, incluso para sentirnos bien y mantenernos puros. Ayudar a las demás personas, el tener todos los días una coerción con tu amiga, preguntándole cómo se siente, si necesita algo. Y también yo creo que teniendo una comunicación más cercana con Dios. Estamos de regreso y agradecemos todas las respuestas de la gente que ha participado. Y seguimos avanzando en la lección y entramos rápidamente a la sección de migajas para los perros, lo cual puede parecer un poquito fuerte el asunto de los perros. ¿Qué pasa en Marcos 7, 24 al 30? ¿Qué ustedes extraen de ahí? ¿Cuál es la historia? Pues llega una mujer desesperada con Jesús y le suplica que vaya a sanar a su hija, bueno, a quitarle los demonios que tenía su hija, y entonces Jesús se le queda viendo y le dice, ¿por qué tengo que ir, no? O sea, en palabras que yo podría entender, y le dice hasta los perrillos. ¿Cómo es? ¿Quién le quita el pan a los hijos para dárselo a los perros? Pero ella, bueno, contesta. Ella lo contesta en el mismo lenguaje que Jesús, ¿no? Y Jesús se da cuenta que ella estaba teniendo ya una conversión, una respuesta de fe hacia lo que Jesús le estaba respondiendo. Y es que es importante mencionar que estamos hablando de un territorio diferente a donde se había desenvuelto Jesús, Ciro y Tirón, en una zona gentil. Y entonces Jesús como que la lleva a ciertos límites para probar esa fe. Claro. Pero la respuesta de esta mujer fue genial, ¿no? Fue perfecta. Para mí es perfecta. Yo veo todo en un contexto. Es decir, imagínense la familia de esta mujer para tener una hija endemoniada en su casa. Y de pronto se entera que hay un hombre que se llama Jesús que ha quitado demonios por todos lados. ¿Qué harían ustedes? Pues voy, ¿no? Inmediatamente voy. Pero cuando esta persona le dice, no, mire, ¿sabe qué? Es que hay que darle los milagros, por traducirlo, a los hijos y no a los perros. Ya me está insultando. Ya me está diciendo animal. O me siento insultado. Parece insultarse. Pero esta mujer entiende tanto el término que le responde al mismo Jesús, pero hasta los perros o los perrillos pueden tomar de las migajas de los hijos. Que eso es una respuesta muy impresionante. Sí. Y contextualmente sabemos que la mujer no era judía. Y los judíos de alguna u otra manera tenían o tienen todavía esa perspectiva en la zona, ¿no? Como que somos judíos, solamente nosotros, etcétera, etcétera. La exclusividad. Exacto. Pero Dios abre esa exclusividad y lo abre a partir de lo que ella misma explica al decir, nosotros, así seamos perros, tenemos algo de derecho a esas migajas. Y Dios, y Jesús en ese caso, pues la entiende, yo me lo imagino con una sonrisa en su rostro diciendo, esta mujer tiene la fe necesaria para poder ser santa. A mí lo que me parece impresionante es el asunto de, él mantenía conversaciones todo el tiempo con sus discípulos y lo vemos que ellos no entendían, no creían, no veían. Pero entonces de pronto aparece una persona que no tenía todo el contexto de sus discípulos, inmediatamente sabe que Jesús tiene el poder para salvar a su hija, para sanarla, acude a él, mantiene la conversación, no se queda en un, no le entiendo, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo que perro? O sea, nada de eso, se pone al nivel y bueno, ocurre el milagro, sin siquiera Jesús tener que ir a visitar a la hija. Yo me preguntaba si la mujer ya había tenido una conversión antes, aunque no pertenecía al mismo origen, digamos, yo creo que ella ya había tenido esa conversión. Incluso en esa conversación sucede el milagro, sin haberse ya dado cuenta, ya había sucedido el milagro. Yo lo veo como una fe en potencia, donde ha escuchado, ha presenciado tal vez, ha visto en otros, ha escuchado las noticias, lo que ha ocurrido y se llena de valor. Y vean que aquí se derriban las barreras de los prejuicios raciales, porque pudo haber sido, no, mira, no va a ser así. Déjame terminar otros milagros. Sí, o deja que vaya allá a la tierra y demás. Pero también esto me hace pensar en la vida actual, como una aplicación actual, es que los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida son agentes de crecimiento. Y aún cuando tenemos que reclamar las promesas de Dios, porque Dios está dispuesto a través de su palabra a dárnosla constantemente. Pero uno tiene que tener esa valentía, ese arrojo, ese punto honor de seguir adelante y decir, Señor, aún de esas migajas necesito para este día. Es que muchos, muchos de los que nos pueden estar viendo, pastor, pueden estar pensando que ni siquiera tienen derecho a esas migajas, que no son dignos de la salvación. Que no es para ellos. Y Jesús con esta historia nos demuestra que todos, todos abiertamente en ese momento demuestra que la salvación no es solo para algunos. No es exclusiva, es universal. Exactamente, que es para todos. Así es. Bueno, pasamos, avancemos en el tema. Nos toca con la lengua trabada. Esto habla de otro milagro que se presenta. ¿Alguien quiere explicar de qué se trata este milagro? Estamos hablando de Marcos 7, 31 al 37. Y la pregunta es, ¿quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él? ¿Alguien? Pues él tenía dificultades, ¿no? Para, para, para hablar y demás. Pero aquí lo sorprendente de esto es que Jesús, dice, pone sus dedos, ¿no? Lo curioso, lo curioso de la forma de sanarlo. Encontraste con las otras milagros. Sí, lo que es, es algo que puede uno, porque pudo haber dicho, ¿no? Por el poder de su palabra, siempre. Sí. Habla y escucha, ¿no? Sí, que se solucione, ¿no? Este, pero él hace ahí una, esa forma, esa manera que puede ser extraña para todos nosotros. Pero yo lo veo ahí como que los límites, ¿no? De, de, de Dios hacia, cómo lo lleva hacia las personas. Al final, lo que él busca es la liberación de esta persona. Y para eso él había venido. Ahora, también se nos, se nos hace en la lección, énfasis en, en, cómo al, cómo al haber la forma, en cómo condujo el milagro, tiene como una representación simbólica en cuanto a que la gente abra sus oídos y se atreva a hablar sobre, sobre Jesús, ¿no? Ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión. Sí, al final dice, todos lo veían bien, o sea, querían, se asombraban de todos esos milagres y entonces, ¿qué? Lo divulgaban, lo empezaban a contar para que todos escucharan de los milagros. Por otro lado, todos los sentidos que tiene nuestro cuerpo son elementales, funcionales y necesarios, ¿no? Y también la lección nos invita, ¿no? En una forma práctica a que usemos esos talentos, esos dones, como el de la audición, el del habla, para compartir las buenas nuevas, para anunciar a ese Jesús que tiene poder y salvación. Sí, la lección habla básicamente también de cómo este hombre vive aislado y que de alguna u otra manera, al cumplir ese milagro, Dios lo retorna a una sociedad, digámoslo así, y lo retorna a un punto para que se vuelva también un partícipe del evangelio, ¿no? De mostrar qué fue lo que se hizo con su cuerpo, qué fue lo que Jesús hizo con él. Así que eso también, pues, digámoslo así, nos enseña. Testimonios vivientes. Exacto, que nosotros también tenemos eso, ¿no? Que Jesús también, de alguna u otra manera, nos ha puesto en una sociedad donde podemos compartir eso. Así es, pues, necesitamos seguir avanzando para concluir este segmento, pero se nos estaba olvidando algo, ¿no? Y es que detrás de cámaras comentábamos cómo Jesús también, así como traducía al lenguaje que entendieran gente de diferentes oficios, también lo hizo con el sordo y tartamudo, ¿no? Que le tocó los oídos, la lengua, dando a entender que, pues, el poder, quien lo iba a sanar, el poder venía de lo alto, ¿no? Y, bueno, ahora vamos con la pregunta del experto y también invitamos a todos ustedes que nos están viendo, si quieren opinar en los comentarios de YouTube, la pregunta es. En Mateo 7.36, Jesús les mandó que no lo dijesen a nadie sobre sus milagros, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. ¿Por qué pidió Jesús a algunas personas que habían sanado que no hablaran a nadie de su obra ni de su ministerio de sanación? El ministerio de Jesús no se desarrollaba por reacciones instantáneas de su estado de ánimo o por asuntos temporales o pasajeros. Jesús siempre buscaba que su ministerio tuviera un alcance global y tuviera también consecuencias eternas. Así que, normalmente Jesús tenía una agenda bien establecida. Él sabía cuándo avanzar o cuándo quedar. Cada mañana ponía sus planes en las manos de Dios y se conducía de esa manera, tratando de lograr el fin último, la salvación de las personas. Él sabía que si las personas declaraban, aquellos que eran sanados declaraban, quien los había sanado, era probable que sus adversarios intentaran cortar su ministerio antes del tiempo establecido. Por eso nosotros encontramos en la Biblia, en los evangelios, repetidas ocasiones, declaraciones como estas. Llegado el cumplimiento del tiempo, la hora ha llegado. O, como le dijo Jesús a su madre, mi hora no ha llegado. Es decir, el ministerio terrenal de Jesús obedecía a una agenda bien establecida. Y entonces, por eso mandaba a aquellas personas que eran sanadas, que no dijeran quién los había sanado. Sabía Jesús que esto podía interrumpir el hecho de que pudiera alcanzar a más corazones y entonces completar su ministerio. Pero al final de todas las cosas, recuerdan ustedes, cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, es decir, he culminado mi tarea. Eso quiere decir que la vida y el ministerio de Jesús obedecía a una agenda bien establecida. Y lo logró así, de esa manera, de tal forma que muchos, a través de su ministerio, fueron alcanzados. Y como consecuencia ahora de lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, las nuevas generaciones también podemos ser alcanzados en la salvación de Cristo Jesús. Pues estamos por concluir este estudio de la lección de la Escuela Sabática Universitaria. Y vamos a tocar rápidamente los últimos temas que menciona la lección. Por ahí se nos aparecen los fariseos a Jesús. Nuevamente. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden a Jesús? Pues una señal, pero no era una señal que nosotros normalmente pudiéramos esperar. Ellos pedían una señal para atentar contra Él. O sea, la misma señal era Él, pero era para mover corazones, para llegar a aquellos que necesitaban de su amor. Pero ellos no estaban buscando ese tipo de señal. Pero han habido un montón de señales. Estamos llenos de señales y aún así piden una. La respuesta de Jesús. Y fue que querían una señal que es muy específica. Nos condena. Sí, yo pienso que hubo una gran desilusión de parte de Jesús al mirarlos. Veía sus corazones. Cerrados. Veía esas condiciones del corazón tan difíciles, tan cerrados, que pues no les concedió esa petición. O sea, no fue como en otras personas que sí, que sí concedió. Les explica, se toma el tiempo. Sí, yo lo que pienso principalmente es la intención con la que van. Y Jesús la conocía. O sea, la intención de no. O sea, muchos pedían señales. Muchos querían ver a Jesús y querían ver si realmente era el Mesías. Y yo me imagino que una cantidad de gente iba simplemente para ver si era cierto lo que la gente. Y cuando veían, lo aceptaban. O sea, anhelaban siempre estar con él. Muchos le decían, quiero seguirte. Pero estos hombres no van con esa intención de entender o de querer saber que Jesús es el Mesías, sino para tentarle. Y Jesús lo sabía. Por eso les dice enfáticamente, esta generación, o sea, ustedes, este tipo de personas, nunca va a recibir una señal. Porque nunca la van a entender. Y regresamos a lo que hemos visto en otras lecciones del pecado imperdonable, ¿no? Que dice, Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo lo convencerá. Yo creo que nada es suficiente para quien ha decidido no creer, ¿no? Sí, el corazón se ha cerrado. Ellos ni siquiera tenían esta necesidad. Ni siquiera una necesidad física como la vimos en los anteriores. Una necesidad de un hijo a punto de morir. No, no, era simplemente demuéstramelo. Quiero verlo. No te creo. Claro. Convénceme. A mí hay algo que me parece supremamente interesante. Y es que uno normalmente atribuye, o por lo menos yo, la maldad en cosas como los endemoniados, ¿no? El demonio, etcétera, etcétera. Pero estos, en los milagros de Jesús, reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Es más, se inclinaban a Él. Y los fariseos lo vieron. Se dieron cuenta de eso. Pero ellos ni siquiera, con tanta maldad en su corazón, reconocían que Él era el Hijo de Dios. Así es. Y sin estar echando espuma ni nada. Sin nada. Y avanzando en el tema, ya nos presenta un contraste, vamos a decir así, pero también una similitud ya con los discípulos, ¿no? Ya vienen de alimentar dos multitudes, se suben al barco y entonces, ¿qué pasa, no? Ahí dicen, híjole, nos damos cuenta que no trajimos más que un pan, ¿no? O sea, no traemos la comida necesaria. Y Jesús les responde, ¿no? Les dice, ¿qué les dice? Sí, es que en esa parte pareciera que los discípulos no comprenden exactamente lo que Jesús quiere decirles. Y es que yo también me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Yo también, a veces, sí. Porque, imagínense, estar escuchando al maestro o a los maestros, ¿no? Estar tratando de comprender las parábolas, saber lo que le dice a la gente, a los gentiles, a los judíos. Palabras muy profundas, pero muy fáciles. Estar tratando de interpretar todo. Y aquí será que Jesús se refiere al pan. ¿El pan literal? ¿El pan que no trajimos? ¿Y creyeron eso? Ya no quiere que traigamos pan o que sí. Sí, pero fíjense qué contraste. Ellos también no entienden. Están un poco perdidos o bastante perdidos. Pero Jesús está dispuesto a instruirlos y a enseñarles. ¿Por qué razón? A diferencia de los fariseos. Porque ellos tienen un corazón. Porque conoce su corazón. Sí. Lo conoce un corazón dispuesto, sensible. Esto me habla de que la religión que Jesús busca es una religión de sinceridad del corazón. De corazón. Así es. Bueno, pues en Marcos 8, 19, 20, formula pregunta simple acerca de cuántas canastas de fragmento habían recogido después de que él alimentó a los 5,000. Entonces, no nada más está el hecho de no sabemos de qué nos está hablando, sino de que no pueden confiar en que con un pan Jesús también lo puede multiplicar y hacer que esto aguante para los días de viaje, aguante para que los discípulos coman y demás. Es interesante también que Jesús establece mucho la retórica para darse a entender. O sea, no lo da todo tácitamente. Él prefiere que la gente piense, analice, lleve a una respuesta de alguna u otra manera con el lenguaje que él utiliza. Como hizo con la mujer, que la mujer lo captó inmediatamente y siguió, digamos, a esa altura de nivel retórico. Los discípulos probablemente tenían cierta dificultad con eso, pero como dice el pastor, Jesús les llega a explicar cómo pueden utilizarlo. Y después vemos a un Pedro, después vemos a unos discípulos hablando ya retóricamente en cada uno de sus libros. Así que es una enseñanza que también Jesús comienza a impartir desde allí a sus discípulos. Entonces podemos ver como la disposición de poner en las manos de Jesús lo poco que tengamos para que lo multiplique. Rápidamente, 10 segundos, se nos ha acabado el tiempo. ¿Con qué se quedan de esta lección número 6? Profe Jorge. Yo pensaría que Dios permite que con lo poco que tienes, mucho puedas hacer. Yo la sinceridad del corazón, con eso me quedo, porque de lo que tenemos adentro es lo que podemos compartir. Aún cuando nos podamos sentir perdidos, cuando no entendamos todo, saber que tenemos que seguir confiando en que Dios se encargará de ti. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sexta lección de la Escuela Sabática Universitaria. Te esperamos en la próxima. ¡Gracias!